Hola que tal amigos, buenas tardes, me encuentro sobre la autopista Veracruz-Cardel a la altura de Colinas de Santa Fe, donde se da la movilización por parte de elementos de la Guardia Nacional y también personal de auxilio vial, bueno pues se trata de restos humanos, al parecer de dos personas ahí vemos al fondo algunas bolsas negras y una cartulina en la parte de arriba bueno pues ya como ustedes ven está la zona acordonada, está resguardada primero por el personal de auxilio vial que ya colocó los conos para evitar pues algún accidente y elementos de la Guardia Nacional ya están en el lugar para abanderar esta y tomar conocimiento de esta situación que se da aquí en el puerto de Veracruz en específico en la autopista Veracruz-Cardel, les repito a la altura de Colinas de Santa Fe, agua pues ahí está vean, personal de auxilio vial al parecer pues llegaron al pensar, al tener reporte por parte de automovilistas al parecer pensaron que se trataba de una persona atropellada pero bueno pues al momento de arribar se percataron de esta situación que les repito restos humanos al parecer de dos personas dos por lo que se alcanza a ver hacia los lejitos de dos masculinos están varias bolsas negras ahí y una cartulina color blanca en la parte superior pues ahí está la movilización del personal de la Guardia Nacional aquí sobre la autopista Veracruz-Cardel, allá está Colinas de Santa Fe ahí vemos que pues todos estos conos son del personal de auxilio vial les repito al parecer pues pensaron que el personal de auxilio vial que se trataba de una persona atropellada ya que recibieron el reporte de varias personas y bueno pues al llegar se percatan de esta situación y ya es como piden el apoyo llegando los de la Guardia Nacional, ahí vean las unidades, ahí las tienen ya están resguardando la zona, ahí está acordonada ayúdenos a compartir para que más personas estén enteradas de lo que sucede aquí en el puerto de Veracruz vean pues ahí tienen ya resguardado, van a poner la otra patulla ahí ahora sí como barrera para que los automovilistas no se detengan porque hace rato también lo que pasó es que un automovilista imprudente se detuvo para querer tomar fotos así en aquel carril que quedó libre se detuvo de manera intempestiva y venía un trailer afortunadamente pues tenía buenos frenos esa unidad y logró frenar a unos centímetros de llevárselo y pues provocar una terrible situación, un terrible accidente aquí pues esto no hay que hacerlo, no hay que detenerse, tomar fotos ni nada porque van a provocar un accidente les repito donde me encuentro, autopista Veracruz, Cardel, ah también, también personal de la Comisión Estatal de Búsquedas estaban aquí hace, hace algunos minutos llegaron, tomaron fotos y se retiraron la Comisión Estatal de Búsquedas les repito, personal de Auxilio Vial se encuentran en el lugar también llegaron personal de la Comisión Estatal de Búsquedas se bajaron, tomaron unas fotografías y se retiraron ahorita ya está la Guardia Nacional en el lugar pues para hacerse cargo de esta situación que se da aquí en la autopista Veracruz, Cardel cerca de Colinas de Santa Fe los restos humanos de al parecer dos personas hay bolsas negras, hay una cartulina, no sabemos qué dice pero bueno, pues ahí ya pues ahí nos están indicando los elementos de la Guardia Nacional, personal de investigación vemos que hay unos que traen chaleco de investigación pues ellos ya están tomando conocimiento de este de este hecho aquí en el puerto de Veracruz y bueno, pues ahora estamos a la espera de que arribe personal de la Fiscalía la Fiscalía General del Estado pues ya será Policía Ministerial peritos criminalistas los que realicen las diligencias correspondientes ahorita de mientras pues personal de la Guardia Nacional que iban pasando bueno, pues ellos se detuvieron para el acordonamiento correspondiente ya también creo que los de auxilio vial ya se retiran ya dejan pues a cargo a estos uniformados les repito restos humanos de todos modos no enfocamos por el acordonamiento pues ahí está vamos a hacernos más para atrás nos piden más, más y más ahí está Guardia Nacional personal de auxilio vial ellos ya se van a retirar también llegó personal de Comisión Estatal de Búsqueda pero les digo ellos nada más llegaron tomaron fotos y se retiraron posiblemente para bueno, pues van a van a checar en su en todas las fichas si hay alguna persona que cuente con las mismas características al parecer son dos personas ahí vemos pues varias ahí se ven dos cabezas nada más es lo que alcanzamos a ver son hombres son varias varias bolsas hay una cartulina no no se alcanza a ver qué dice pero bueno pues aquí ya está Guardia Nacional tomando conocimiento y bueno pues ahí está vino les decía estaba está ahorita auxilio vial vino la Comisión Estatal de Búsqueda y ahorita bueno pues están elementos vemos ahí dice investigación asuntos internos de la Guardia Nacional venían en estas dos unidades y pues al parecer pensaban que era una persona atropellada pero bueno al llegar pues se dan esta tremenda sorpresa que se llevan y varias personas empezaron a llamar al 911 todos pensando que era un atropellamiento como es costumbre en toda lamentablemente como es costumbre en toda esta autopista la imprudencia de muchas personas de cruzarse y bueno pues pasa que es restos humanos de al parecer dos personas pues aquí estamos sobre la autopista Veracruz Cardel a la altura de colinas de Santa Fe dentro del municipio y puerto de Veracruz ahí está ahí está allá atrás está colinas de Santa Fe se alcanzan a ver el puente pues aquí está el acordonamiento por parte de personal de la Guardia Nacional no ha llegado ninguna otra autoridad pero no han de tardar en llegar también policía estatal y de la fiscalía ahí ya se va personal de auxilio vial ellos pues ya no les compete esta situación ya ellos se retiran y dejan todo a los de la Guardia Nacional hasta que llegue la fiscalía policía ministerial y peritos criminalistas estamos en la autopista Veracruz Cardel a la altura de colinas de Santa Fe pasando un poquito más pasando colinas de Santa Fe les repito Veracruz Cardel a la altura de colinas de Santa Fe aquí en el puerto de Veracruz pues ahí vemos que con las unidades con las patrullas y con los oficiales están haciendo una barrera para que igual para que la gente no tome fotografías de todos modos sabemos nosotros no no lo hacemos ya las políticas ya saben y bueno pues ahí vemos vemos que vienen llegando vemos que viene llegando un auto particular con luces posiblemente sean elementos de la policía ministerial si son de la ministerial y bueno pues mucha mucha gente tomó fotografías mucha gente se detuvo para tomar las fotos posiblemente también por ahí vayan a circular en las redes sociales les decía también que un imprudente conductor así como viene el de blanco bajó la velocidad se detuvo y detrás venía un trailer que afortunadamente traía buenos frenos si no esto sería una doble noticia pero bueno pues no hay que hacer esto hay que evitar una tragedia ahí ya acaba de arribar elementos de la policía ministerial si son ministeriales los que están en el lugar ya tomando datos de esta situación de este macabro hallazgo que se da aquí en la autopista Veracruz Cardel cerquita de colinas de Santa Fe en el acotamiento al parecer se tratan de dos personas sin vida y pues ahí está ahí está la movilización avísenle a sus familiares amigos conocidos ya saben si saben de alguien que vas a tomar esta autopista pues de esta situación informenle para que tomen sus precauciones y sobre todo que no disminuyan la velocidad para querer tomar una fotografía ah miren ahí están ya policía ministerial los primeros en arribar fueron de auxilio vial y también pues estaban aquí de la comisión estatal de búsqueda pero ya ellos ya se retiraron y se queda a cargo de esta situación la policía ministerial y la guardia nacional que son los que han llegado hasta el momento y pues ahí está autopista veracruz cardel para quienes preguntan pasando el fraccionamiento o el puente de colinas de santa fe aquí es donde me encuentro transmitiendo para todos ustedes esta situación restos humanos en el acotamiento al parecer de dos personas presuntamente dos hombres hay bolsas negras cartulina y bueno pues ahí está la movilización en un rato más posiblemente se llene esto de más policías por ahí ya escuchamos miren allá va otra de la de la guardia nacional también pasó una una patrulla creo que de la policía ministerial ahí están miren ahí están en el acotamiento ya casi pegado a la maleza ahí es donde se encuentran los restos pues así así esta situación la tarde de este viernes aquí en el puerto de veracruz y bueno pues ahí hicieron su cuadro para con las unidades para para tapar toda esta la escena donde se encuentran estas estas bolsas con restos humanos ayúdenos a compartir para que llegue más personas y tengan traer de lo que sucede aquí en el puerto de veracruz en específico autopista veracruz cardel a la altura de pasando el puente de colinas de santa fe ahí está guardia nacional está policía ministerial vienen llegando más autoridades pues hay un carril abierto ahí está ya hay un carril para la circulación vienen llegando más unidades del otro lado esto se va a llenar de policías les repito autopista veracruz cardel pasando colinas de santa fe cuerpo 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 sin vida de al parecer dos personas se desconoce que que trae que dice la cartulina no tenemos idea pero eso sí les decía varias personas se detuvieron para tomar la foto incluso los de la comisión estatal de búsqueda también tomaron fotografías de cerquita les repito para quienes apenas acaban les repito nuevamente para quienes apenas acaban de conectar bueno pues arribaron personal de auxilio vial al parecer ellos habrían recibido reportes pensaron que era una persona atropellada como lamentablemente es costumbre aquí en esta autopista veracruz cardel ustedes no me dejarán mentir que esto pasa seguido aquí de los atropellamientos por gente impudente que luego se cruza corriendo sin precaución o todo eso bueno pues al llegar los de auxilio vial pues se percatan de esta macabra escena y bueno pues piden el apoyo de las autoridades llega también comisión estatal de búsqueda toma sus fotografías las personas se acercaron a tomar sus fotos y bueno pues iban pasando los de la guardia nacional vemos que hay también elementos que traen chalejos que dicen asuntos internos y bueno pues ellos ya se quedan a tomar conocimiento ellos acordonan la zona con las unidades con los oficiales posteriormente llegan policía ministerial ahorita van llegando más ahorita está ya la policía estatal y ya tienen pues van a acordonar de más lejos ahí están ahora solamente falta la fiscalía personal de la fiscalía general del estado para que realicen las diligencias y levantamiento de los cuerpos al parecer dos personas hombres pues ahí está ahí está esta situación sigue miren siguen llegando más unidades allá a lo lejos alcanzamos a ver que vienen más patrullas hasta el momento en la autopista si hay si está abierta hay un carril abierto el de alta para que puedan seguir su camino eso sí con mucha precaución al pasar por aquí no se detengan a querer tomar fotos videos o a ver qué pasó porque van a provocar un terrible accidente y bueno pues siguen llegando más elementos de la policía estatal y de la policía ministerial pues estos últimos serán los que se encarguen de las diligencias ahí está ahí está a orilla de la autopista Veracruz-Cardel esto aquí en el puerto de Veracruz a la altura de Colinas de Santa Fe vean que vienen llegando pues una patrulla de la policía estatal van a cordonar esto más lejitos así que bueno pues esta es la información una macabra hallazgo aquí en la autopista la tarde de este la tarde de este de este viernes pues ahí miren vienen llegando policías estatales esto se va a llenar de policías ya ahí como les decía ya hicieron su cuadro para tapar lo que se está registrando en este lugar ayúdenos a compartir para que llegue a más personas pues ahí está el acordonamiento ya está todo acordonado todo resguardado resguardada el área en esta camioneta roja vienen elementos de la policía ministerial es de veracruz a cardel pasando colinas de santa fe y bueno pues saben que en estas situaciones las políticas de las redes sociales no nos dejan grabar de cerca no podemos hacer más más que la movilización y bueno pues informarle lo que lo que vemos lo que lo que sabemos les repito veracruz cardel autopista veracruz cardel restos humanos hay varias bolsas una cartulina no sabemos que dice y se alcanzaban a ver dos cabezas de dos hombres está la movilización por parte de las diferentes corporaciones policiales ya en el lugar pues ahí está todo todo ya acordonado ya toda el área resguardada la escena donde se da este este hecho aquí en la autopista veracruz cardel cerquita de de este fraccionamiento colinas de santa fe en el puerto de veracruz ya vienen llegando también guardia nacional de carretera y bueno pues no tenemos más información lo que les digo es lo único que que tenemos pues ahí están ya llegó también policía naval creo que van a ampliar el perímetro del acordonamiento si creo que si van a a ampliar el acordonamiento pues ahí está la información ya esto se llenó de policías para pues realizar las diligencias pero pues al final será la fiscalía general del estado quienes se hagan cargo de toda esta situación policía estatal policía naval guardia nacional ahí está ah como les decía guardia nacional policía estatal policía naval también guardia nacional pero de división carretera policía ministerial también ya solamente van a esperar a que lleguen peritos criminalistas como les decía en la coronación el coronamiento lo van a hacer lo van a ampliar y ya ahí están pues es que cada corporación tiene que tomar datos tiene que tomar su propia información sus propias fotografías y sobre todo apoyar apoyar en la en el resguardo de la zona en lo que la fiscalía hace las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos al parecer de dos personas serían dos hombres pues ahí esta es la información bueno pues muchísimas gracias a todos por conectarse gracias por su reporte recuerden nuestro número de whatsapp 2291 172344 seguimos al pendiente miren varios automovilistas que en vez de que avancen lo que están disminuyendo la velocidad para tomar para sacar el celular y tomar foto pudiendo provocar un accidente y empeorar la circulación aquí ahí viene llegando ya la unidad de servicios periciales eran peritos criminalistas quienes de la fiscalía quienes realicen las diligencias y el levantamiento de los cuerpos posiblemente posiblemente no sé ahorita vamos a informarles la zona la circulación sea cerrada allá vemos más movilización más patrullas y creo que ya los de la guardia nacional ya se van ya aquí se quedan en resguardo policía estatal naval ministeriales no van a cerrar la circulación por lo que lo que vemos y bueno pues ahí vemos que ya se retiran policía ministerial policía la guardia nacional ya ellos se retiran ahí los vemos que ya van a seguir su camino pues ahí se retiran ya allá ellos siguen su camino se queda policía ministerial policía estatal policía naval guardia nacional pero de carretera ya está peritos criminalistas en el lugar realizando las diligencias correspondientes un saludo para todos ahora sí terminamos la transmisión gracias por sus comentarios por compartir seguimos al pendiente seguimos al pendiente que no se retiran que no